Una cosa muy chistosa, que en la votación de la Cámara de Diputados, los de Morena, por no leer nada, que ya sabemos que la lectura no se les da... Si de los libros del texto venía Saturno con la órbita mal, venía la fecha del natalicio de Benito Juárez mal, venía... ¿Qué otro que se venía mal? A un avión que me acordaba yo muy buena. Bueno, que celebraban que decían, dijiste, si fuiste y así. O sea, la lectura no es lo más importante para estos señores. Pues resulta ahora que eliminaron sin querer, ahora sí que casi sin querer, partes claves de la reforma de la supremacía constitucional cuando estaban ahí aprobando las otras cosas. El problema es que la oposición los cachó. Dijeron, mira, estos idiotas están ahí por andar tachando la reforma. Eliminaron todo lo anterior. Lo que se acababa de aprobar. Entre ello, la supremacía constitucional. Vamos a ver el video porque está muy chistoso. Es de las pocas veces que la cámara nos hace reír. A ver, échamelo, Gabriel, para que vean la señora bonita este. La reforma constitucional. Y la vota. Cuando ustedes leen esa reforma constitucional, ellos eliminan reformas constitucionales anteriores de ellos. Entre ellas la de la supremacía constitucional. Esa es la explicación. Cuando se dan cuenta, ellos dicen, Ah, pues vamos a hacer una fe de ratas. No, eliminaron párrafos completos. Miren, ahí está, el diputado Moria tiene las redacciones. Ahí están las fechas en las que se publicaron en el diario oficial. Eso no se votó hoy. Porque ellos votaron el dictamen tal y como se los heredó la legislatura anterior. Ellos no se fijaron en incorporar o modificar lo que recibieron de la 65 a lo que habían votado en la 66. Por eso ahora, si le meten los párrafos, es trampa. Porque no se tomaron la molestia de hacer una reserva. Como esta de Monreal, donde si se fijan, sí metió los puntitos suspensivos para lo que incorporó. O sea, muy sencillo. Hoy ellos pusieron una reforma constitucional y en esa reforma eliminan sus anteriores reformas. Gabriel, es que es lo que pasa cuando no alarmas para tu chamba. No, no, no. Es lo que pasa cuando no revisas lo que tienes que revisar. Por sí, por sí. No que tanto análisis, güey. No que no. Me maté. Nos amanecimos. En la sesión nos amanecimos revisando. ¿Qué revisaron, hijo de... Nada, nada. Sí para que el PRI te esté dando una lección. Luego para que el PRI te diga... Ajá. Están haciendo mal su chamba. ¡Exacto! ¡Ahí está el otro error! El seis dedos. Ah, sí. El que tenía seis dedos en la mano. Pues es que es pura banda que no le sube el agua al tinaco. De verdad, es que estos vatos no son el lápiz más afilado de la caja. Y entonces los pones a hacer los dictámenes que ni leen. Y no me dicen, ¿qué dijo el jefe? Sí, sí, sí. Si usted se preguntaba dónde quedó el dedo que le faltaba a Lula... Ahí está, ahí fue. Aquí lo puede usted ver. Ahí está. Y entonces el tema es que, pues ya, ahora morena... Lo que me gusta de la cámara es que dijeron de... Sí saben que la regaron más adiós. Y lo... ¿En qué? Borraron la supremacía constitucional. Ah, sí. Sí. A ver. Ajá. Ha de ver voltear. O sea, no se dieron cuenta, Gabriel. No, no, no. Que les tuvo que decir la oposición de... Estúpido, sí sabes que la regaste, Álvaro. ¿En qué? Revisaste capulina. Álvaro. Ay, la caca. La caca. La cacarta magna. Y entonces el rollo es que ya ahora ando a morir así de... Ay, es que lo están queriendo corregir. Bueno, pues vamos a meter una fe de ratas. No seas cochilo. Ese es idiota, güey. ¿Cómo una fe de ratas? ¿Qué crees que son enchiladas, güey? ¿Qué crees que es el periódico escolar, güey? Y para decir que fe de ratas, juventud va con ve chica. Ahí está la fe de las ratas. No, 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 es fe de ratas. Es fe de ratas. Erratas. Erratas. Que es cuando tú corregues... Son los que le ponen las cerraduras a los que... No, 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 son los cerreros. Pero el rollo es que quieren corregirlas así como si fuera esto el chismógrafo.